Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con el auditorio de Canal 44. En días pasados se abría una esperanza para detener la masacre que está viviendo el pueblo palestino en Gaza, y no solo en Gaza, ya también se han venido realizando incursiones muy violentas por parte de las fuerzas sionazis israelíes en Cisjordania, pero particularmente Gaza, hoy que se encuentra destruida en más de la mitad de su territorio, que ha vivido prácticamente bombardeos sobre escuelas, sobre hospitales, sobre iglesias, sobre mezquitas, etc., y que, sin embargo, parecía que habría la posibilidad de que la ONU, que es la única que a través del Consejo de Seguridad puede tomar medidas para realmente detener esto, parecía que podía haber llegado un consenso en un acuerdo promovido por Emiratos Árabes, y que fue, sin embargo, rechazado por un solo voto. Ni siquiera tuvo el voto en contra de Gran Bretaña, que por lo regular se coloca exactamente en las mismas posiciones de los Estados Unidos. Esta vez que Gran Bretaña se abstuvo, el resto de los miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de la resolución que planteaba el cese del fuego y el tomar medidas de carácter humanitario para salvar, en lo posible, a la población tan dañada, tan afectada, con una cantidad de muertos que se acercan a los 20.000, de los cuales un 40% son niños y otra proporción muy importante son mujeres. Es decir, la mayoría son verdaderos personajes vulnerables que en ningún sentido pueden ser acusados de terroristas. Es evidente que hay una intención de acabar con esta población, no solamente, y eso ya se considera genocidio, no solamente desplazarlos de su territorio, no solamente apoderarse de su territorio, como ya lo dijo directamente Netanyahu, no vamos a dejar que ahí sea gobernado, no solamente ni por Hamas, sino tampoco por Al-Fatah, que es finalmente la fuerza que conserva una presencia importante en Palestina. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de acabar con los palestinos, de echarlos de Gaza, de apoderarse de su territorio precisamente por todas las ventajas que se tendrán ahora que se conoce que en la zona costera hay petróleo, hay gas, etc. Y, sin embargo, se vetó y ahora Netanyahu este martes ha señalado que cuenta con el pleno respaldo de los Estados Unidos para su incursión en Gaza. Es decir, para este genocidio, para esta barbaridad, para esta acción tan brutal que se está realizando contra el pueblo palestino, particularmente en Gaza. En ese sentido, es urgente que se señale la alta responsabilidad que tiene no solo Israel, sino los Estados Unidos de este genocidio producido por el nacionismo o zionazis que forman parte del gobierno de Israel. Buenas tardes, un gusto haber estado con ustedes. Señal Directar